Bien, continuamos con la segunda parte del videotutorial dedicado a DNS. En la primera parte vimos una dirección simbólica y cómo se transformaba en una IP, mediante el servicio de nombres de dominio. Bien, aquí tenéis la misma dirección, www.sma, recordar que era de la Secretaría de Medio Ambiente, del Distrito Federal, del Gobierno Mexicano. Bien, notar también que la dirección acaba con un punto. Esto indica que esta dirección simbólica es absoluta. Si no acabara con un punto, sería relativa. Este punto se refiere al nivel más alto de la estructura en árbol. De ahí parten todas las direcciones simbólicas de Internet. La dirección, por ejemplo, de la Universidad de Alicante, el servidor web de esa universidad, la tenéis la ruta aquí en amarillo, sería www.ua.es. Este nivel que tenéis aquí, que aparece en diferentes recuadros, en verde, en amarillo y en violeta, se refiere al primer nivel o el nivel más alto de los dominios. Este nivel está controlado por un organismo. Si pinchamos aquí, lo vamos a ver. Ese organismo es el encargado de administrar esta zona, la zona raíz, de todas las direcciones simbólicas de Internet. Se podría traducir como la autoridad que asigna números de Internet. También es el encargado de manejar o registrar los dominios de primer nivel INT, que es para organizaciones intergubernamentales, y el ARPA, que es para resolver direcciones IP y obtener la dirección simbólica asociada. Bien, vamos a volver al gráfico. Vamos a detenernos en esta segunda parte, en este nivel. Este nivel, como veis, tiene diferentes tipos, por decirlo así. Este de aquí, el que tenéis con fondo verde claro, se refiere a los códigos de los países. Cada país está representado por un código de dos letras y cada país, pues, se coordina este dominio. Por ejemplo, para España es ES y para México es MX. Podéis encontrar todos los códigos si accedéis a la siguiente página de Internet. www.bcbong.com CountryShark 4080 Es la máxima resolución. Por ejemplo, aquí veis que Estados Unidos tendría letras US, sería el dominio US. Canadá sería el dominio .ca. México ya hemos visto que era .mx. Si nos vamos a Europa, pues, tenemos .es, sería España, .fr, sería Francia, .uk, sería Reino Unido, .pt, sería Portugal, y así sucesivamente. Podéis ir recorriendo todo el mapa de una manera bonita de localizar las dos letras asignadas a cada uno de los países. Por ejemplo, China sería CN y India sería IN. Bien. Vamos a volver al gráfico. Ah, este serían las... Hay un montón. Si queréis, podemos ver la lista en lugar del plano. Si ponemos y pinchamos aquí y nos vamos a F8 y nos vamos a la zona, a la base de datos de los dominios del máximo nivel, del nivel principal, o raíz, veréis que hay un montón de siglas. Estas, todas las que ponga Country Code, se refieren al código del país. Por ejemplo, España la tenemos aquí, sería ES, y aquí nos dice cuál es la compañía que se encarga de gestionar ese dominio. La organización que sponsoriza ese dominio. Vale, bien. También veréis que hay algunos que tienen más de dos letras. Estos se refieren a lo que se llama GTLDs, que son los dominios de máximo nivel genéricos. Vamos a ver en el árbol cómo están situados. Aquí he puesto solamente dos, por cuestiones de espacio. El punto com, que sería para organismos comerciales. Y el punto or, para organismos, en principio, no con fines lucrativos. Bien. Vamos a irnos a otro gráfico, que da una idea más global, o más completa, de los dominios genéricos de máximo nivel. Lo tenéis aquí. Aquí, como veis, hay una pregunta que se hace si el dominio es sponsorizado o no. Dependiendo de si la respuesta sí o no, pues tenemos una lista con todos los dominios existentes dentro de esa categoría. Por ejemplo, sponsorizados tenemos el punto aéreo, que es para transporte aéreo. Punto asia, para sitios de la región del Pacífico, asiática, punto cat, para cultura catalana, lengua y cultura catalana. Y aquí a la derecha tenéis la web que sponsoriza ese dominio de alto nivel. Por ejemplo, IN, que ya hemos visto que el organismo IANA es el que se encargaba de su gestión, pues se refiere a organismos intergubernamentales. Hay algunos que son exclusivos de un país. Por ejemplo, punto edu, punto gov y punto mil son específicos o están creados específicamente para Estados Unidos. Es decir, punto edu era para educaciones de postsecundaria, pero dentro del territorio de Estados Unidos, punto gov para instituciones gubernamentales, también dentro de ese país, y mil para instituciones militares. Aunque esto se ha ampliado un poco y se admite, de un segundo nivel se admite el punto mil en algunos casos. Hay también nuevos, por ejemplo, punto museum, que se dedica a museos. El más reciente es punto xxx, se refiere a webs con pornografía. Después, si no está sponsorizado, tenemos otra clasificación a la pregunta si es restringido o no. ¿Qué significa lo de restringido? Restringido significa que si la respuesta es sí, necesitas cumplir una serie de requisitos para poder conseguir un subdominio dentro de este dominio principal. Si la respuesta es que no, pues es libre y puedes tener un subdominio dentro de estos que veis aquí. Los no restringidos son punto com, que en principio son para organismos con fines lucrativos comerciales, punto info para webs que sean de contenido informativo, punto net para infraestructuras de red, y punto or para organizaciones sin ánimo en principio de lucro. Punto biz, sí que es restringido, es para negocios, punto name para familias e individuos, pero hay que cumplir una serie de requisitos, y punto pro para ciertas profesiones, para profesionales. Como veis, hay 14 sponsorizados, y sumamos 3 son 17, 17, 21. 21 dominios de alto nivel o de máximo nivel con esta clasificación. Bien, aparte de estos 21 tenemos uno especial, uno especial que también controla el organismo IANA, que es el ARPA. El ARPA sirve para resolución inversa, es decir, para una vez tenemos la dirección IP, obtener la dirección simbólica. Por ejemplo, si tuviéramos la dirección 193, 145, 233, punto 8, pues la resolveríamos en la dirección www.ua.es. Si pinchamos aquí, vamos a ver la información que nos proporciona precisamente este organismo sobre la zona ARPA. La zona ARPA tiene un subdominio, como veis, varios subdominios, el que nosotros hemos puesto en la gráfica es el in-addr.arpa, y se refiere a el mapeo de direcciones, pero de la versión IPv4. Si tuviéramos que mapear direcciones del protocolo más moderno IPv6, tendríamos que utilizar el subdominio IPv6. Bien, visto esto, podemos ver otra cosilla, que es la distribución de los servidores físicos, que son los encargados de servir los dominios, obtener información sobre los dominios de máximo nivel, top level, domain. Bien, lo tenemos aquí, hay 13 compañías que se dedican a mantener estos servidores. Aquí tenéis el mapa de cómo están distribuidos. Fijaros que hay 13 compañías, las tenéis aquí. El servidor están numerados desde la letra A hasta la letra M, que tenéis aquí abajo, hasta la letra M. Evidentemente, uno de los más numerosos, los más sitios tiene, es el ICANN, que hemos comentado antes. Este es el encargado de todos los servidores que nos proporcionan servicios sobre los países, los dominios de países. Y tenéis aquí, por ejemplo, la distribución. Tener en cuenta que aunque, por ejemplo, hay muchas Ls, el servidor, por ejemplo, L, que se encuentra en España, en el Padre Rivergat específicamente, tiene una dirección IP, que es la 199.7.83.42, que será la misma que cualquier otro L que pinchemos. Por ejemplo, el L que hay en Perú va a tener la misma IP. Hay dos tipos de servidores. Aunque están distribuidos por todo el mundo, hay servidores del tipo global y del tipo local. Por ejemplo, en el servidor F, que tiene la dirección 192.55.241, tiene dos servidores globales que están en Estados Unidos, en Palo Alto y en San Francisco, y tiene un montón de servidores locales. Entonces, si pinchamos sobre el F, podemos ver la distribución de estos servidores. Como veis, aquí están señalados en un color así magenta los globales y los otros están en color rojo. Y también nos da una serie de instrucciones para que podamos averiguar por qué, por cuál, de los servidores físicos, salimos a Internet. Si pinchamos aquí en las instrucciones, veréis que hay dos comandos que podemos ejecutar en el intérprete de comandos. Vamos con este de aquí, el segundo, que es más rápido. Abrimos un terminal y hacemos copia y pega. Vamos a ver. Vamos a copiar y vamos, en teoría, a pegar. Vamos a ver. No me deja pegar. Vamos a ver. Voy a coger esto. Editar. Copiar. Y por lo visto, no me deja. Bien, pues vamos a teclear la dirección, el comando, perdón, directamente a mano. Bien, este comando que estoy ejecutando es un comando que sirve para contactar con servidores de nombres y obtener información de ellos. En realidad le estoy diciendo que contacte con el servidor de nombres raíz F y le voy a decir que me busque el hostname.bin tanto en chaos como en texto. Bien, si le damos esta orden, comprobamos que aparece aquí pao1b.frouteservers.org Eso nos da una pista de que seguramente estamos saliendo por el servidor global de palo alto. Vamos a confirmarlo con el primer comando. Con el comando tracerrouter, que supongo que sabéis o habréis ejecutado alguna vez. No hay manera de pegar. No sé por qué exactamente, porque no será texto. Pues vamos a tracerrouter. Vamos a ponerlo a mano. Es posible que no tengáis el comando en vuestro sistema operativo, el comando tracerrouter. Pero ahora os diré una forma muy sencilla de instalarlo. Bueno, salimos por nuestro router, el livebos.home que es un router local que tiene esta dirección, 192.168.01 Nos vamos a esta dirección. Vamos a esperar un poquitín para que haga todos los saltos y podamos comprobar que efectivamente salimos por palo alto. Antes os he comentado que es posible que el comando tracerrouter no lo tengáis instalado. La forma de saber, si lo tenéis instalado, una de las formas de saberlo, es con este comando. Utilizando sudo para ponerlos como administrador y buscar el comando tracerrouter, el paquete tracerrouter. Vamos a la cuenta de señal del administrador. Yo sé que lo tengo instalado, viene como instalado el tracerrouter, pero si veis aquí P, una letra P inicial, quiere decir que no lo tenéis, está preparado pero no está instalado. Y entonces tendríais que ejecutar el siguiente comando, que sería sudo aptitude install. Yo no lo voy a hacer, pero vosotros podéis hacerlo para instalar este paquete que nos proporciona el comando tracerrouter. Bien, esto parece que ya ha acabado y efectivamente comprobamos que estamos saliendo en uno de los últimos pasos, estamos saliendo por el servidor global del tipo F de Palo Alto, que está en Estados Unidos. Bien, ya para acabar, comentar que estos servidores, desde la F hasta la M, podemos visualizarlos de esta forma. Si nosotros le pedimos al comando dig, que como comentaba anteriormente, era para pedir información sobre dominios y servidores de dominio, podemos utilizarlo de esta forma. le ponemos punto exclusivamente y ani para que nos dé cualquier tipo de información que encuentre. Si le damos a este comando, veis que efectivamente hay ns, se refiere a servidores de nombres y como veis hay desde la A hasta la M. Todos ellos tienen la misma prioridad, por decirlo así, aunque aquí venga señalizado como el administrador o la autoridad, el servidor que hace o administra la zona, como el A. Pero aquí son todos equivalentes. Aquí veis que el administrador es el A, pero en realidad todos se pueden utilizar para que nos den información sobre los dominios del primer nivel o el nivel máximo. Estos servidores que tienen dentro tienen un fichero que ocupa aproximadamente doscientos y pico Ks que se puede descargar. Yo lo tengo, vamos a ver, esperaros un momentín que lo busque. Yo lo tengo en iconos, puede ser creo que en este directorio. Efectivamente el fichero se llama rootzone, zona principal o raíz. Si lo vemos con un paginador, veremos su contenido. como veis empieza con los servidores de nombres igual que antes, pero si le vamos dando hacia abajo, pues tiene todos los dominios. Por orden alfabético, a D, podemos buscar, por ejemplo, vamos a salir de aquí, y podemos buscar con un comando de linux. Vamos a poner que nos diga todas las líneas que empiecen por es, y acaben punto, o sea, es punto, no es grip, es rep. Ahí está. Bien, esto nos daría la información de todas las líneas que empiecen por es, y esto nos da información sobre los servidores de nombre de este, este que tengo señalado aquí, este dominio. ¿Vale? Aquí está. Serían estos, estos que estoy señalando ahora. a.nic.es, fnic.es, ns1, cesca, etcétera, etcétera. La misma, este fichero lo tienen todos los servidores, desde los a hasta los m. Por lo tanto, cuando yo pregunte sobre cuál es el servidor de nombres que maneja el dominio, o que tiene información sobre el dominio es, él me contestará con todos estos. Esta información también se puede obtener, como ya podéis imaginar, con el comando dig, si en lugar de poner punto solamente, pongo es punto y le voy a decir any para que me dé toda la información que tenga disponible. si comparamos la información que nos suministró el comando anterior, la tenéis aquí arriba, esta de aquí, a.nic, fnic, etcétera, con la que nos proporciona este, veréis que todos los servidores son exactamente los mismos, porque la consulta que le he hecho es a un servidor raíz y para que me dé la información sobre el dominio es, y por lo tanto estos de aquí que son tres y tres, seis y una siete, siete servidores, son los mismos siete servidores que aparecen aquí, pueden estar en diferente orden pero son los mismos. Bien, y yo creo que con esto podemos dar por finalizada esta segunda parte del videotutorial. hasta luego.